Junto al mar Dame el último adiós Porque pronto yo me voy Lejos de aquí Pero hoy Ay, qué triste me voy Porque sólo sabe Dios Si volveré Que a tu barrio Se está agitando entre la inmensidad Como banderas que en mi sol le dan Me dice adiós Como gaviotas Y abre sus alas bajo el cielo aquí Sobre las playas Donde caiga Todo mi amor No 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 bajo el cielo, sobre las playas donde quedaría todo mi amor.